Elegí el Ground Cup porque el deporte es mi vida, sin el deporte no sería lo que soy ahora, así que me tenía que dedicar a esto, deportista, karateka y todo el rato activa. Elegí la Universidad de Isabel Primera porque en Tenerife no estaba el grado, porque me permitía hacerlo online, me permite organizarme mejor, además de no tener que desplazarme hasta aquí, porque yo tengo mi familia, mi vida allá y no me quiero ir. La primera toma de contacto fue espectacular, a mí me encantó, el aula es súper intuitiva, me gustó mucho y cuando vine a hacer las primeras presenciales fue increíble, me gustó un montón y las instalaciones y todo. La presencialidad es de prácticas de iniciación profesional, hacemos pruebas reales, con casos reales y súper bien. Es de gran ayuda venir aquí a la presencialidad, que los conoces y está súper bien, pero aquellos profesores a los que no ves en la presencialidad, pues con los foros le preguntas mediante el correo y como te responden al día y los foros están bien. Con lo que estamos viendo ahora en esta unidad, en esta semana, tengo claro que tengo que seguir estudiando, siempre tengo que estar renovándome, además que los deportes van cambiando, la tecnología va con el deporte, así que me tengo que estar actualizando todo el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!